Jornada 11 del torneo apertura 2015 del Ascenso Bancomer MX, corre Camilo Ecuador recibió en el estadio Marte Ré Gómez, al Atlético de San Luis. El marcador final fue de empate a un gol. El primer tanto fue a cargo de los resistentes en el minuto 11, y posteriormente el 65 Gael Acosta igual al marcador. Con este resultado Correcaminos llega a 9 puntos en la tabla general. Reporte 43. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.